Y veamos un poco de la economía china. El sector de servicios de China se expandió en agosto a su ritmo más rápido en tres meses, a tiempo que aumentaban los nuevos pedidos. El índice de gerentes de compras de servicios, Hizing Markets, se ubicó el mes pasado en los 52 puntos. La cifra se elevó a 51,6 puntos porcentuales, por encima de los 50 puntos que marca el crecimiento de la contracción. El crecimiento de nuevos pedidos alcanzó los cuatro meses consecutivos de alza en agosto. La cifra combinada también muestra un aumento renovado del empleo en China. Es el primer aumento desde abril. La expansión se ha visto fuertemente apoyada por el sector servicios, a tiempo que el empleo en el sector manufacturero se mantiene estable. Esta cifra también es un indicador de que las compañías chinas se mantienen optimistas con respecto al panorama económico del país. La cifra también es un indicador de que las compañías chinas se mantienen a la cifra de 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 la cifra.